Comienza la cumbia Comienza la cumbia La cumbia berraca vamos todos a bailar La cumbia berraca vamos todos a gozar La cumbia berraca vamos todos a bailar La cumbia berraca vamos todos a gozar Y ahora los zambores, el ritmo de palmeras Bailan las polleras a orillas del mar Los carrancos vienen tocando la cumbia Saquen agua ardiente vamos a gozar Venga ese sabor, suena el llamador Ritmo de acordeón que te traigo yo Así suena bonito, mira Que llore, que llore Bernadito Pedraza Que viene lo que a mi me gusta, sabroso, venga Música Amor, amor, amor Que suenen los vuelos De lo nuevo, nuevo producción 2023 lleva por título la cumbia La cumbia berraca Sabroso, sabroso, sabroso Allá para mi carnal, mi gran amigo Alex Salas El original Los mejores centros de carga, si señor Y sigue Mi cumbia La cumbia berraca Vamos todos a bailar La cumbia berraca Vamos todos a gozar La cumbia berraca Vamos todos a bailar La cumbia berraca Vamos todos a gozar Para los amores Ritmo de palmeras Para las polleras a orillas del mar Los carrancos vienen tocando la cumbia A partirte vamos a gozar Venga ese sabor, suena el llamador Ritmo de acordeón que te traigo yo Oh my god Y ahí viene lo más rico que a mí me gusta Sabroso Sabroso, sabroso, sentimiento Venga Ritmo de acordeón que te traigo yo Y ahí viene lo más rico que a mí me gusta Y ahí viene lo más rico que a mí me gusta Y ahí viene lo más rico que a mí me gusta Merraca TAL 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 TAL